Y ya estamos aquí en un nuevo video, esta vez es un poco diferente y es que por... bueno para empezar no estoy arreglado y estoy aquí en cierto lugar al aire libre y es que justamente por el estilo del propio juego pues tengo que estar así al aire libre para poder funcionar y es que esta vez, bueno lo pueden ver en la pantalla pero yo pues lo voy a tener que ver aparte Estamos en... que no carga, bueno ahorita ya cargará, es el nuevo juego que acaba de salir, no se si se puede ver, a ver si le puedo subir un poco el brillo a ver, este no, parece ser que no, pero es el nuevo juego de Harry Potter Wizards Unite, es de los mismos creadores y desarrolladores de Pokémon GO así que las semejanzas pues evidentemente tienen que hacerse esperar Algo que cabe notar es que las paradas son las mismas que en Pokémon GO Por ejemplo, estas casitas azules, estas en específico, son de... vendrían siendo lo que serían las Poképaradas en equivalencia y estas como casillas que se ven al fondo, estas posadas, eso serían lo mismo que los gimnasios Hasta ahorita no he visitado ni... ni la parada, ni la posada, así que no sé que pase pero hay otras cosas que sí que les puedo enseñar que... se pueden hacer sin necesidad de salir Para empezar puedes tomar tu foto, o sea, en la parte de aquí de arriba donde está el maguito te puedes tomar una foto con algunos filtros y ya está, yo no lo voy a hacer de momento El nombre, pues yo oculté mi apellido por... pues nada más porque sí Ahora bien, podemos escoger la casa de Hogwarts, eso sí que lo podemos hacer, yo todavía no lo he hecho Dice seleccionar una casa, tenemos Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw Que creo que se nota bastante que tiene mucho más trabajo de fondo que Pokémon GO O sea, tiene muchísimas más cosas y lo van a ir viendo poco a poco Yo no sé, voy a escoger Gryffindor porque bueno, es lo clásico Nuestra varita la podemos hacer, no sé si esto sirva de algo Digo, puedes jugar sin hacer nada de esto, pero lo haré Yo lo escogeré de... de... no sé de qué será, bueno Me grabo un poco a mí porque bueno, creo que para este tipo de juego es lo mejor que hay que hacer Este... grabarse Mínimo para que sepan que estoy haciendo algo pues, ¿no? Podría salir a la calle a caminar y grabarme y buscar cosas Pero eso ya lo veremos después Será con... pluma de Fénix, me gusta el animal Fénix Flexibilidad... Eh... un poco blanda, un poco elástica Bastante flexible, no sé para qué sirva nada de esto, pero bueno Longitud 30 centímetros del tamaño de una regla Un poquito más grande Eh... 31 31, pues total Y ya está, acabamos de registrar nuestra varita De hecho ya se puede ver Y ya está, tenemos nuestra varita ahí, perfecto, está muy bien ¿Qué más se pueden hacer? Logros mágicos Eh... que... Ah, por cierto, olvidé mencionar Cuando abres el juego te habla Harry Potter Con la voz original De las películas La voz original en español Supongo, no sé si en inglés sea la voz original Pero al menos en español sí que lo es Así que... Eso está bastante bien Seleccionar un título Simpatizante del estatuto secreto No sé cómo se selecciona Dice... Completando logros A ver, esto que... Que ya se me trabó Que ya se trabó, a ver ¿Ya se trabó? ¿Tan mal funcionan? No, ahí va Ahí va, ahí está, ahí está Regresó, regresó No, no pasa nada, regresó Y a ver, ¿qué más cosillas tenemos? Tenemos la bóveda En donde se van a guardar Pociones curativas Pociones de estímulo fuerte Pociones de estímulo potente Pociones de información Restaura 35 de resistencia mágica También restaurada energía No, hasta ahorita, o sea No sé cómo se gaste De hecho, tengo 113 de 75 de energía Por un regalo que había ahí en la tienda Si lo descargan, quedaban 6 horas Y... El registro Conforme vayamos haciendo misiones Vamos a ir desbloqueando cosas del registro Yo el primero, la misión introductoria Pues te da Hagrid Y de ahí solamente ha abierto Una segunda cosa Que era como un hipogrifo Pero no lo veo No sé si sea porque tenga Que repetirlo varias veces Ah, pero es que Es que son demasiadas cosas Lo que hay aquí, o sea Las cosas que hay que Descubrir La verdad es que son Bastantes Pero bueno El nivel 2 A ver, esto ya lo enseñé Si es mi varita Nuestra foto Nivel 2 Esto Es para añadir amigos Me faltan asignaciones diarias Son como las misiones O sea Son bastante Comen posadas Vendrían siendo lo mismo que los gimnasios Ya les digo yo Y bueno El juego básicamente trata de Recuperar objetos mágicos Como estos escarabajos de tierra Yo todavía no sé Para qué sirve nada de esto O sea Es que no sé No sé para qué sirve nada O sea Son tantísimas cosas las que tiene Pero la gracia del juego Está justamente En estas llamadas de Auxilio Ahí es donde Realiza la gracia del juego Y es que bueno Como Era de esperarse Al igual que Pokémon GO Es AR O sea Lo que yo veo Ustedes lo están viendo También en pantalla Al lado de mí Entonces Lo que hay que hacer Es muy fácil Simplemente hay que Así Así para Así está perfecto Y lo que hay que hacer Es alinear Alineamos ahí Y Tocamos A ver Es que yo lo haga con una mano Pero lo voy a intentar Ahí está Tocamos No alcancé a ver el medidor De amenaza Pero hay que hacer ese símbolo Ya les digo yo Que es bastante complicado Hacerlo con una mano Un poco chueco Pero bueno Lo hicimos decente Y hacemos una lojomora Para liberarlo Creo que es como un Este Este Rinoceronte Con un Cuerno Exageradamente Grande Lo Salvamos Y Y ya está O sea Eso es todo lo que pasa O sea Simplemente nos dan un fragmento Uno de cuatro Cuando juntemos los cuatro fragmentos Pegaremos su estampita En el mismo lugar Que le enseñé Donde estaba Hagrid No estoy del todo seguro Que pasa cuando Completas todos los fragmentos De todo el juego O sea Para eso requiere Bastante tiempo Pero algo debe pasar Supongo yo Entonces Resumen de recompensas Pues nada Lo cerramos Y ya está Para conseguir más De estos Para liberar más animales Pues lo único que hay que hacer Sería salir a caminar Por la calle Algo parecido a Pokémon GO Y simplemente que veamos Algo Apretarle Hacer ese mismo Un hechizo cualquiera El que nos pida Para necesitar Y Pues nada Con eso sería un poco De todo el juego No sé si hay una manera De ver A ver También quiero que noten esto Fíjense Yo no estoy tocando nada Y la brújula se mueve Hacia donde yo esté mirando Por eso digo Que se tiene un poco más De trabajo que el Pokémon GO Porque esto es algo Que Pokémon GO no hace O sea Bueno Hasta donde yo tengo entendido No hace Porque si lo tengo descargado También También lo abro ocasionalmente Pero yo diría Que no Y pues ya está Eso sería El nuevo juego Que se vale mucho Del AR Ya les digo Ya les decía yo Que es muy parecido Y pues nada Me gustaría Ahí está Ya regresó la grabación ¿No? Sí Por un momento Pauseé la grabación Pues nada Este sería El nuevo juego De Pokémon GO Ya que no puedo Enseñarles las voces Porque de momento No sé cómo hacerlo funcionar A ver si se alcanza a ver Que creo que no Pues voy a dejar este video Por aquí Espero que les haya gustado Ya les digo yo Que este es un juego Que no puedo grabar Y enseñarles así Tendría yo que salir A la calle A encontrar muchas cosas Pero de momento No lo voy a hacer Porque no tengo ganas De caminar ahora Así que bueno Sin decir nada más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye